En la fase final del Zonalito de los Juegos Súperate de la Cuenca del Penderisco, el pasado 12 de septiembre, se desarrollaron las competencias en las diferentes disciplinas deportivas, donde se hicieron presentes las delegaciones de Concordia, Urrao y el anfitrión de los Juegos, Betulia. En Deportes Antioquia han distribuido las diferentes disciplinas para que se lleven a cabo en los diferentes municipios, con el objetivo de reactivar la economía. Es importante porque este municipio sigue engalarando y apostándole por el deporte, porque estamos convencidos que el deporte es salud, el deporte es vida, el deporte permite el sano esparcimiento de las comunidades. Aunque el nivel deportivo bajó sustancialmente por cuenta de la pandemia, se vivió una jornada de juego limpio y sano esparcimiento a través de la actividad física, que es lo que se busca, precisamente con la apertura de los espacios deportivos y las competencias. Y estamos muy felices porque después de tanto tiempo volvimos a estos Juegos y es muy emocionante, cada partido es como una adrenalina nueva y acabamos de ganar un partido, entonces estamos súper felices y esperamos volver a ganar el próximo y todo ha sido excelente acá. Tuvimos un encuentro en el municipio de Tulia contra el municipio de Concordia, gracias a Dios pudimos pasar a Juegos Intercolegiados hacia el municipio de Valparaíso, súper bien, después de tanto tiempo haber dejado de jugar y volver a jugar se siente algo como muy bueno. Jóvenes de 13 a 17 años en categorías juvenil y prejuvenil, en fútbol masculino, voleibol femenino, baloncesto, fútbol sala y fútbol de salón, tanto femenino como masculino, disputaron el paso a las competencias regionales en los municipios de Valparaíso, La Pintada y Caramanta.